Una noticia bastante delicada, estamos hablando de la muerte de una bebé a solo 72 horas de haber nacido. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó la familia, que ya va a hacer la denuncia en segundos nada más, sospecha de una negligencia a Enrique. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de explicación hasta ahora de qué fue lo que pasó con esta bebita, horas de nacidas nada más. Lo que me está comentando la tía es que ellos llegan acá con la idea incluso de poder hacer una cesárea a esta joven de 26 años. Los médicos decían lo contrario, de que en realidad ella podía tener un parto normal, natural, tratándose de una mujer joven. Pero sin embargo, aparentemente en ese parto normal es que las cosas se complicaron y ya la bebita tuvo varios problemas inmediatamente después de este parto. Hasta lamentablemente llegar a su muerte. Voy a tratar de conversar con la mamá, con la tía, porque vamos a entender que es un momento sumamente delicado. Así que me voy a acercar un latito para conversar con ella. Buenas tardes. ¿Puedes hablar ahora? Sí. Contame un poquitito cómo fue desde tu llegada al hospital y hasta ahora que estás pidiendo una explicación. Lo que yo pido es que me den una explicación del por qué mi bebé estaba así. Porque ella durante todo mi embarazo no tuvo ninguna complicación. Entre todos los estudios salían bien. Ella se movía, me hacían análisis, no había ninguna anomalía en un decir. Pero en el momento del parto fue que pasó todo. Yo llegué a las 12 y 40 aproximadamente el martes de la noche. Y madrugada, perdón. Y llegué con contracciones fuertes. Me dijeron que estaba en la dilatación 6. Yo no me quejo en ese punto. Hasta no me quejo de todo el proceso. Hasta las 8 de la mañana que llegué hasta la dilatación 8, que vendría 10, perdón. Desde ese punto sí me quejo. ¿Por qué? Porque yo no recibí la atención que tenía que recibir. A mí me pusieron en una sala de preparto. Y yo ahí sola, el doctor, estando del otro lado. Estando yo acostada en una camilla. Él estaba detrás de su escritorio. Y él me decía lo que tenía que hacer. Siendo que yo soy primeriza. Y no sabía de lo que realmente tenía que hacer. Él no me ayudó en ningún momento. Estuve horas así, empujando, tratando de que mi bebé saliera. Porque yo estuve normal. Y después de largos ratos, él se iba y controlaba. Yo escuchaba el latido de mi bebé. Pero él no me ayudaba. Y por eso yo digo que es una negligencia. Ya que no recibí la ayuda y capaz no hice lo suficiente. Y ellos no hicieron lo suficiente para ayudarme. En un momento dado vos incluso pediste un parto por cesárea. No hubo caso en eso sentido. Yo pedí ayuda porque ya no aguantaba. Yo sentía que mi bebé ya estaba ahí. Ellos me dijeron que eso era normal. Yo lo normal de ellos no sé. Pero una cosa es decir y otra muy distinta es sentir. Y eso es lo que yo... Yo... Mi bebé nació con asfixia. Me quitaron tarde. Yo digo que me quitaron tarde porque mi bebé nació asfixiada. Terrible es la denuncia que hace. Vamos a tratar de hablar también con la tía. Claro. Vamos a entender un poquitito la situación de la... Sí. ¿Y en el hospital qué dicen? Murió asfixia, pero ¿a qué se debe eso? Si todos los estudios previos estaban en forma normal. La mamá tiene la versión de que no le ayudaron lo suficiente, no le guiaron lo suficiente en el momento del parto normal. ¿Cuál es la explicación oficial a lo que pasó? Estamos aguardando justamente poder conversar con el director, con el médico en este caso, de manera también nosotros tener alguna versión oficial por parte de ellos. Pero ya escucharon que ni siquiera la familia tiene una explicación que sea lógica para ellos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la mujer dice, en este caso la madre, que se sintió prácticamente abandonada durante este proceso de parto, que no sintió ese apoyo suficiente, siendo una mamá primeriza, y que mucho ella sola no podía hacer solamente con lo que le pedía el médico. Es lo que dice ella. Así que hay que buscar un poquitito también la otra parte. Estamos aguardando eso. Vamos a hablar también con la tía. Sí, adelante. Cuéntanos un poco más también de todo lo que fue, desde el momento que llegan acá, de también todo lo que se vino después, ¿verdad? Para tratar de ayudar a que se mejore la bebita. Sí. No, la verdad que yo cuando llegué acá, ya llegué a la una y media. Yo apoyándole a ella siempre, ayudándole a que ella respire, a que camine, a todo eso. Y le decía también yo, sí, pasa eso, porque yo ya pasé también eso. Y en el momento que ella no podía, ella ya se estaba por desvanecer nosotros, nosotros tratándole de sostenerla, ella vomitaba, haciendo muchas cosas así, y a eso de las 4 y 20, creo que fue, y entonces le metimos, trae con el doctor, el doctor sale, nos dice que ella se iba a quedar, que le traiga la ropita de la beba, que le traiga muchas cosas, pañales, bata para ella, todas esas cosas, le trajimos todo. Yo le pregunto al doctor, doctor, ¿con qué dilatación ella está? Sale, me dice, con 6. Pero para que te explique, me dice, la dilatación no te dice nada, no te enseña, no se hagan, así me sale, me dice con su idioma, yo no sé, no puedo explicar bien, porque tampoco sé, ¿verdad? Y sale, nos dice así, entonces le dije, pero doctor, ella va a tener normal, o es de paracesárea, sale el doctor, nos dice, no, hasta el último, nosotros nos vamos hasta el último, ella es una persona joven, no tiene enfermedades, está bastante bien, sí está con mucho dolor, por el tema del trabajo del parto, hasta ahí, pero en ningún momento, ellos quieren aplicarle eso, o sea, la cesárea no quiso aplicarle, porque imagínate, si ellos le hubiesen aplicado eso antes, ahora la historia iba a hacer otra cosa, no iba a estar llorando por la bebita. ¿Vos me dijiste también que el médico te indicó que pudo haber también un problema genético? ¿Qué fue lo que te dijeron específicamente? A ellos, yo estoy con la versión de ellos, con los de los padres, que le dijeron que se hagan unos estudios, porque a lo mejor es algo genético de los padres, pero, no sé, la lógica, no sé, si te dice que, ¿qué va a ser genético? Que trague todo su, ¿cómo te digo?, su líquido anótico de la madre, perdón, es lo que la bebita trabó todo, fue todo a los pulmones, o sea, eso no es genético, genético, o sea, yo entiendo, hasta donde entiendo, es la parte que de repente las criaturas nazcan con malformaciones, o algo así, o... Y ahora en esta última conversación, ¿qué es lo que dijo específicamente el médico? ¿Qué explicación le dio? ¿Pero falta algún estudio para determinar la causa de muerte, el problema que hubo? ¿Qué es lo que te dije? Ellos no se explican, ellos no tienen una explicación clave, ellos no saben qué fue lo que pasó, bueno, entonces, ¿para qué están? ¿Para qué estudian? Si ellos no saben lo que pasó, nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó con la bebita, lo que sí sabemos que fue que nació asfixiada, y nosotros tenemos entendido que ella tragó todo el líquido, se le sacó todo eso, todo de su pulmoncito, no llegó oxígeno a su cerebro, tenían congelado el cerebro, así nos decía, pero de ahí que sabemos con exactitud qué fue lo que le llevó a la muerte, no, ella compulsionaba, sabíamos eso, hasta que recién tuvo un paro, y falleció, esa es la noticia, o sea, la triste noticia que nos llegó hoy, y esperemos realmente que se haga justicia, porque, esto no puede ser, es algo, no sé, no hay una explicación para estar matando criatura, uno espera con ansias esos nueve meses, dolores, mareos, todo, se siente, como te digo, muchas cosas uno pasa, durante el embarazo, viene, en una orilla cerrar los ojos, se muere de voz tu criatura, ¿qué vas a hacer? o sea, lo único que te queda es llorar, sin consuelo, no hay consuelo que no, como te digo, que, que nos quite ese dolor, bueno, ya está, lo hecho, hecho está, sabemos eso, pero, solo queremos una explicación, el por qué, qué le llevó a la criatura a entrar en terapia, ahora a su muerte, eso es lo que pedimos. Bueno, bastante clara la explicación, y también el pedido, el clamor en realidad, ya de esta tía, de esta madre, que ya la escucharon, ¿quieren una explicación lógica, o una explicación siquiera, de qué pudo haber pasado, en este caso, Enrique? Sí, la explicación de las dos, es realmente muy, muy clara, muy sincera, de las dos, ¿verdad? La mamá contando, cómo se sintió, sin la posibilidad, de tener ayuda, alguien que le guíe, que le diga, qué tiene que hacer, qué sí, qué no, y hasta, lastimosamente, sintiéndose parte, hasta responsable de ella, por lo ocurrido, de alguna manera, y es legítimo, que estén exigiendo, una explicación, y que no se muevan de ahí, hasta tener, alguien que les explique, qué fue lo que pasó, y si realmente, se trata de una negligencia, que se haga cargo, el responsable, que se tomen las medidas, que se tienen que tomar, porque murió una persona, a causa de una negligencia, si es que es verdad, porque fíjense, como las dos van contando, que es todo normal, no, esto es normal, hasta ahí nomás, no, esto es normal, y si, explicaciones con términos técnicos, se acabó, y ella estaba, no, y esto es normal, todo normal, nueve meses, de un trámite normal, que iba todo normal, el embarazo, el momento, todo normal, y cómo puede ser que haya fallecido, de asfixia, en 72 horas, realmente, es terrible, y se entiende, absolutamente, la situación, en la que se encuentran, las dos mujeres allí, y la explicación, que dieron también, es muy, muy sincera, y muy real, por sobre todo, vos retranos, de qué lugar, estamos hablando, Clara, lo otro, me repetí, en qué lugar, específicamente, me preguntas, de dónde son ellos, no, qué hospital es, ah, ese es el San Pablo, Enrique, y lo otro, que quiero mencionar, también, con respecto al hospital, es que ella hizo, todo su trabajo, digamos, aquí, todo lo que sería, su control prenatal, lo hizo en este hospital, entonces, es, por eso, que queda mucho más sorprendida, con, con este resultado, queda sorprendida, por qué no le dan una explicación, por qué sí siguieron, todo su proceso de embarazo, y que hasta el último momento, quisieron que ella, tenga un parto normal, por qué no explican, cuál fue el inconveniente, qué fue lo que, en definitiva, llevó a que este parto, se complique, y finalmente, que se pierda la vida, de esta bebé. Claro, exactamente, o hubo negligencia, o falta de información, o algo, durante los nueve meses, del prenatal, o durante el periodo del parto, porque se están contando, que estaba todo tan normal, todo tan bien, qué fue lo que pasó, o directamente, o puede que sea, sí, todavía algo normal, o algo que ocurrió después, lo único que no puede ocurrir, claro, es que estas personas, no tengan una explicación, y cuando no hay una explicación, y pasan las horas, y pasan 72 horas, y fallece, y las dos están allí, esperando algo, y nadie le explica nada, por supuesto que uno, piensa muchas cosas, muchas ideas que vienen a la mente, muchas acusaciones, que pueden hacerse, denuncias ya, en este caso, a nivel público, las explicaciones, tienen que estar, siempre al instante, la transparencia, tiene que estar garantizada, para evitar este tipo de cosas, y sobre todo, lo que dice, lo que dice al final la tía, esto es irreparable, ahora lo único que queda, es la justicia, si alguien tiene que hacerse cargo, que se haga cargo, y las explicaciones, tienen que dar, con la misma transparencia, la misma claridad, y la sinceridad, con la que hablaban, las dos personas, que se encuentran de esta manera, un caso terrible, y vamos a estar esperando, que alguien salga, a explicar algo claro.